Y precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, se pronunció sobre las propuestas presentadas en la mesa de diálogo de la Caja de Seguro Social en torno a los sistemas de pensiones. En su intervención, el presidente del gremio empresarial, Temístocles Rosas, hizo un llamado a simplificar y agilizar los procesos para incorporar a los trabajadores informales al sistema de seguridad social. Para reducir la ausencia de cobertura de seguridad social, la Caja de Seguro Social tiene que facilitar y hacer mucho más expedito el registro individual y el registro de los informales al sistema de seguridad social. Ahora mismo es un sistema engorroso, un sistema complicado, que no es atractivo, y yo creo que en la medida en que se pueda tener ese sistema mucho, mucho más eficiente, tal como ha indicado el director general designado que será, vamos a tener la incorporación de muchas más personas que además de contribuir a la seguridad social, van a tener la cobertura de este sistema social. La Caja de Seguro Social tiene que facilitar y hacer mucho más expedito el registro individual y el registro de los informales al sistema de seguridad social. Ahora mismo es un sistema engorroso, un sistema complicado, que no es atractivo, y yo creo que en la medida en que se pueda tener ese sistema mucho, mucho más eficiente, tal como ha indicado el director general designado que será, vamos a tener la incorporación de muchas más personas que además de contribuir a la seguridad social, van a tener la cobertura de este sistema. ¡Gracias!